Ante las exigencias de un grupo de estudiantes de la Universidad de Nariño en Tumaco, quienes utilizaron las vías de hecho para solicitarse construir a la sede en esa población, decanos y docentes explican las razones por qué la solución de este problema no está en manos de la Universidad de Nariño, sino de los gobiernos municipal, departamental y nacional. No es algo particular dentro de la universidad, es una situación que se está presentando a nivel nacional. O sea, hay situaciones inmediatas como la que se nos está presentando, pero que no le podemos dar una solución así tan rápida, sin tener que involucrar la realidad de la universidad pública. La realidad de la universidad pública es que nosotros en estos momentos estamos asfixiados presupuestalmente. La Universidad de Nariño tiene el paradigma universidad-región, y claro que nosotros entendemos como universitarios todas las necesidades que hay en nuestro departamento y específicamente en nuestro Tumaco. Creo que es válida la aspiración y el sueño de que los tumaqueños tengan su sede propia. Lo que se debe hacer en este momento es buscar la ruta, buscar a ese sueño, buscarle las posibilidades y empezar a caminar en función de esa consecución. Pero créanme que la respuesta y la forma de lograrlo no es una toma, no es generando crisis en la universidad. En Tumaco hay 120.000 víctimas de hechos victimizantes por esta guerra terrible y maldita que hemos creado los humanos. Pero esa no es la forma, porque la universidad jamás debe estar cerrada. La universidad siempre tiene que estar abierta. La Universidad de Nariño y los estudiantes del municipio de Tumaco continúan en diálogos para de manera articulada con los gobiernos seccional y nacional darle una solución efectiva a esta exigencia de los estudiantes de esa población. Lo que más se reclama es una educación digna y de calidad para la Cosa Pacífica Nariñense. Entonces, lo que hoy en día se está pidiendo es algo netamente grande que se le podría dar a la Cosa Pacífica Nariñense, como es la construcción de la sede para tener una oferta académica de acuerdo al territorio. O vemos en el marco en que va nuestro país, un acuerdo por la paz, en el tema algo utópico que se habla sobre el posconflicto. Entonces, queremos estar preparados, pero aparte también queremos que, de acuerdo a unas necesidades, también cómo nosotros como universidad podemos brindarle esas posibilidades a la costa pacífica. La Universidad de Nariño llevará a cabo el primer Congreso Internacional de Conservación para la Industria Agroalimentaria, Ciencia 2016, Investigación con un Propósito, evento que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de marzo en el Club Colombia. Es una idea que surgió a partir de difundir muchos trabajos que se están desarrollando aquí en la universidad y se abrió a nivel internacional trayendo conferencistas de diferentes países. Se aceptaron ya trabajos de diferentes universidades del país, algunas del extranjero, y van a venir conferencistas de México, de España, de Brasil y de Colombia. El propósito de este Congreso es brindar un espacio científico-técnico para que los investigadores expongan los resultados obtenidos y la pertinencia en sus proyectos relacionados con el sector agroalimentario. Tener un espacio aquí en la universidad y también abrirlo a nivel nacional para mostrar los trabajos que se han venido haciendo en esta área específica, que es la conservación en la industria agroalimentaria. Hacemos una invitación extensiva a tanto personal académico como personal de las industrias para que participen en el evento y puedan conocer muchos desarrollos que se han venido trabajando y puedan llegar a aplicarlos en sus respectivos trabajos.